La costa oeste de Estados Unidos es una región extensa y diversa que abarca varios estados, con ciudades emblemáticas y una densa población en muchas áreas. Pero te sorprenderá saber que hay un lugar que está extremadamente vacío. Las principales ciudades de la costa oeste de Los Ángeles y San Francisco, Seattle, San Diego y Portland, por nombrar algunas. Estas áreas metropolitanas son el hogar de millones de personas. Sin embargo, a pesar de la alta densidad de población en muchas partes de la costa oeste, existe una vasta área que se caracteriza por su baja densidad y, en algunos casos, está prácticamente deshabitada. Esta área se encuentra en el interior, específicamente en los estados de Nevada, Idaho y partes de California y Oregon. Aquí, vastas extensiones de tierra, desérticas y montañosas, limitan la habitabilidad y el desarrollo urbano, lo que resulta en una baja de concentración de población. Esto crea un marcado contraste con las áreas costeras densamente pobladas y urbanizadas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas áreas de la costa oeste, a pesar de ser extensas y majestuosas, tienen tan poca población estadounidense? No es solo cuestión de geografía o de preferencia. Detrás de este enigma se esconde una historia fascinante. Para desentrañar este misterio, primero debemos viajar a un lugar que, sorprendentemente, no existe en el mapa. Una región que muchos no conocen, pero que es crucial para entender esta intrigante situación. Así que acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos las razones ocultas detrás de esta curiosidad geográfica. Desvelaremos las historias, los hechos y los secretos de por qué tan pocos estadounidenses han decidido llamar hogar a este vasto tramo de la costa oeste. Empecemos. The State of Jefferson es un término que se ha utilizado para describir una región geográfica en el norte de California y el sur de Oregon que ha sido históricamente menos desarrollada y poblada en comparación con otras áreas metropolitanas costeras. The State of Jefferson no se trata de un estado independiente, sino más bien de un concepto o movimiento que ha surgido en varias ocasiones a lo largo de la historia en un intento de crear un nuevo estado que se separe de California y Oregon. Algunas de las áreas más notables de esta región incluyen diversos bosques nacionales, tales como el Tahoe, Trinity y Six Rivers y otros. Estos bosques son conocidos por albergar algunos de los árboles más antiguos del mundo, como las secuoyas gigantes. La geografía de la región presenta una variada topografía. Al este encontramos la impresionante cadena montañosa de las cascadas, que se extiende desde California hasta el estado de Washington. Estas montañas son hogar de volcanes activos, como el monte Shasta y el monte Hutt. Al oeste se encuentra la cordillera de la Sierra Nevada, conocida por su belleza escénica y su papel en la historia de la Fiebre del Oro de California, que la hablaremos más adelante. Esta zona también tiene otro nombre, The Empty West Coast o Costa Oeste Vacía. Gracias a su geografía, obtenemos una severa falta de núcleos de población. Esta región presenta desafíos geográficos que han influido en su baja densidad de población y su falta de desarrollo urbano. Aquí hay algunas razones clave. Terreno montañoso. La presencia de importantes cadenas montañosas como las cascadas y la Sierra Nevada crea terrenos escarpados y difíciles de desarrollar. Las áreas montañosas a menudo carecen de infraestructura adecuada para viviendas y carreteras, lo que limita la urbanización y el crecimiento de las ciudades. Bosques y áreas protegidas. La región alberga extensos bosques nacionales y áreas protegidas que son importantes desde el punto de vista ecológico y medioambiental. Acceso limitado. En algunas áreas remotas de la costa oeste vacía, el acceso puede ser limitado a la falta de carreteras principales y transporte público eficiente. Esto hace que sea menos atractivo para las personas establecerse en estas áreas. Clima y riesgos naturales. Partes de esta región están sujetas a condiciones climáticas extremas, como fuertes nevadas en inviernos o riesgos naturales como incendios forestales. Estos factores pueden disuadir a las personas de vivir en áreas propensas a desastres naturales. Economía basada en recursos naturales. En muchas partes de esta región, la economía se basa en la explotación de recursos naturales como la silvicultura o la minería. De verdad te lo digo, aunque sea una pena, esta hermosa región conocida por su belleza natural y su atractivo escénico tiene desafíos geográficos y ambientales que han limitado su desarrollo urbano y su crecimiento demográfico. Pero esto históricamente ha sido así. Así que viajemos un poco al pasado. La historia de The Columbia River, la fiebre del oro en la costa oeste de los Estados Unidos, está estrechamente ligada a la expansión hacia el oeste durante el siglo XIX y la búsqueda de tierras y riquezas. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? La compra de Luisiana y la exploración del oeste. Tras la compra de Luisiana a los franceses en 1803, la expansión hacia el oeste se volvió una prioridad para los Estados Unidos. Muchos exploradores se aventuraron hacia el oeste en búsqueda de tierras con potencial agrícola y riquezas. El descubrimiento del Columbia River Uno de los hitos más importantes en la exploración del oeste fue el descubrimiento del río Columbia. En 1805, Meriwether Levis y William Clark, en su famosa expedición financiada por el gobierno, llegaron al río Columbia y exploraron gran parte de su curso, confirmando que ofrecía una ruta viable para llegar a la costa del Pacífico. El Valle de Willamette. La exploración de Lewis y Clark también llevó al descubrimiento del fértil Valle de Willamette, en Oregon. Este valle se convirtió en un destino deseado para los colonos y agricultores debido a su tierra fértil y adecuado al clima para la agricultura. The Oregon Trail. Con la creciente afluencia de los colonos hacia el oeste, se desarrolló el Camino de Oregon. Esta ruta de migración terrestre conectaba el río Missouri en el este de los Estados Unidos con la región de Oregon, pasando por el Valle de Willamette y cruzando el río Columbia. Fue fundamental para facilitar la migración hacia tierras occidentales y el desarrollo de la región. La fiebre del oro. A mediados del siglo XIX, se descubrió oro en esta zona. Esto desencadenó una fiebre del oro que atrajo a miles de personas hacia la región, lo que representaría otro impulso hacia más partes del oeste. La búsqueda de oro tuvo un impacto significativo en el desarrollo de asentamientos y comunidades en la costa oeste. En este tiempo, San Francisco pasó de 200 habitantes a 36.000. ¡Una locura! La importancia del río Columbia. Este río Columbia se convirtió en una arteria vital para el transporte y el comercio de la región. Facilitó la llegada de colonos y mercancías a través de los barcos de vapor y embarcaciones fluviales, lo que impulsó el desarrollo económico de la zona. Después llegó un gran punto de inflexión en esta región también. El ferrocarril transcontinental, completado en 1869, fue una hazaña histórica que unió la costa este y oeste de los Estados Unidos mediante vías férreas. Este sistema ferroviario permitió un transporte más rápido y eficiente de personas y mercancías entre ambas costas, lo que tuvo un impacto significativo en la expansión hacia el oeste, el comercio y el crecimiento económico del país. Todo estaba servido para que este lugar se convirtiera en la zona más importante de Estados Unidos. Y así llegamos a la respuesta de la pregunta de este video. La razón principal por la que el oeste de los Estados Unidos está tan escasamente poblado se debe en gran parte a su topografía. Esta región es en su mayoría montañosa y está caracterizada por su terreno accidentado y abrupto. La presencia de montañas y cadenas montañosas hace que la construcción de carreteras y puentes sea un desafío significativo. Y claro, sin calles no hay gente. Siempre ha sido así. Este fenómeno puede explicarse en parte por la topografía y el clima en estas regiones del interior, que pueden ser inhóspitos para la vida humana. La navegación y la disponibilidad de tierras fértiles, dos factores fundamentales para el asentamiento humano, se ven complicados en esta región. A diferencia de las áreas de Estados Unidos con ríos navegables que conectan el interior con el mar, en The Empty West la mayoría de las vías fluviales son de menor calado y en ocasiones los ríos fluyen hacia el interior desde el océano, lo que dificulta la navegación y el comercio. Todo se pone en contra para que este lugar prospere. Incluso si hubiera ríos más navegables para llegar al mar, las costas de esta región suelen ser rocosas y escarpadas, lo que dificulta la construcción de puertos y el acceso al comercio marítimo. Pero esto no termina aquí. Si creías que esta área de los Estados Unidos estaba prácticamente desmitada, piénsalo de nuevo. Aunque pueda parecer sorprendente, dada su baja densidad poblacional en comparación con otras regiones, existen joyas urbanas escondidas aquí. Tenemos como ejemplo la vibrante ciudad de Eugene, hogar de más de 380 mil personas, además de otras encantadoras localidades más pequeñas y dispersas en la región. Y si piensas que la historia termina aquí, ¿te equivocas? Las voces de algunos habitantes de esta área han resonado con un clamor inusual. La propuesta de crear un nuevo territorio bautizado como The State of Jefferson, ese mismo del que te hablábamos al inicio. En concretarse, estaríamos siendo testigos del nacimiento del estado número 51 en el entramado de la Unión Americana. ¿Se convertirá este audaz sueño en una realidad? En este canal, tu voz es esencial. ¿Qué impresiones te ha dejado esta intrigante zona? ¿Podrías imaginarte haciendo una vida en un lugar así? Queremos conocer tu perspectiva, así que no dudes dejarnos tus pensamientos en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leer y responder cada una de tus opiniones, y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Si te ha encantado este recorrido y deseas continuar explorando con nosotros, no olvides hacer clic en la campanita ubicada justo abajo, así te asegurarás de estar al tanto de cada nueva aventura y descubrimiento que compartimos. ¡Hasta la próxima, Explorador!